buenas tardes muy buenas tardes bienvenidos sean todos una vez más a valentín inglés hoy vamos a hablar de un tema muy interesante llevas mucho tiempo aprendiendo inglés y todavía no puede hablar entonces aplica la técnica de un minuto porque la técnica de un minuto porque en un minuto puedes aprender 170 frases aunque no lo creas entonces en ese minuto tú escribe todas las frases con preguntas y respuestas que tú necesitas y la practica cada día el mismo minuto de inglés escucharlo y escucharlo y escucharlo hasta que lo puedas dominar y vamos a hacer una prueba un minuto de inglés todos los días me tomaré ahora un minuto y diré algunas frases sencillas check out hi good morning good morning how are you doing how are you doing fantastic how are you doing great do you speak english yes i do yes i speak english where are you from dominica republic where are you from the united states what languages do you speak english and spanish what do you like doing i love dancing speaking listening to music driving the car where do you like to go on vacation to the united states to france to italy what do you do i'm a teacher a mechanic a doctor an engineer where do you work i work in a hospital in a school where did you learn how to speak english i learned how to speak english with english valentine english ve que fácil un minuto suscríbete a mi canal y dime qué te parece esta idea en inglés en un minuto con valentine inglés suscríbete bye bye